Hola amigos de YouTube, seguimos con más tecnología ahora con el motor de combustión interna de Cummings que es capaz de funcionar con cualquier tipo de combustible, ya sea gasolina, diésel, biodiesel o gas. También quería mencionarles que estaré sorteando unos auriculares Gamer Nisuta Hurricane. Solo si llegamos a los 150 likes, así como escucharon, 150 likes. Para participar solo tienes que darle like a este video, suscribirte al canal si no estás suscrito y dejar un comentario. Este sorteo solo es válido para suscriptores que viven en Argentina. Dejaré más detalles en el comentario fijado. Cummings es uno de los principales actores en el campo de los motores de combustión interna y recientemente anunció planes para cambiar a hidrógeno. Hay desafíos por delante, ya que el hidrógeno se quema de manera diferente a otros combustibles. Por eso Cummings diseñó una cámara de combustión optimizada para la mezcla de combustible, el movimiento de carga y la generación de turbulencias en el motor. Pero mientras descubren cómo quemar hidrógeno más eficientemente en sus motores, los ingenieros de Cummings estos últimos días han revelado un interesante motor al que llaman agnóstico de combustible. No cabe duda que su nuevo motor es una gran novedad, ya que este es capaz de funcionar con cualquier tipo de combustible del mercado. Fuentes de la compañía Cummings han revelado que es un motor tradicional, que utiliza piezas comunes de un motor de combustión interna. Y solo en la parte superior cuenta con unos componentes que se adaptan según el combustible con la que se alimente. Los componentes que van instalados en la parte superior de la junta de cabeza del motor permiten que este queme casi cualquier cosa. La compañía planea aplicar este nuevo enfoque de diseño en sus motores establecidos de la serie B, L y X. El motor más universal será la unidad B6.7 destinado para la industria agropecuaria, que debería quemar diésel limpio, gas natural, gasolina, propano e hidrógeno. La compañía también cree que el nuevo motor facilitará la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y ayudará a mejorar el impacto ambiental de la industria del transporte. Cummings también planea lograr ceno emisiones para el año 2050. ¿Qué te parece este diseño de motor de Cummings? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto, te recomiendo el siguiente contenido y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Lozo y estás en Lozo Tops.